Mujer No puedo llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Te he buscado en el pueblo ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Lo que se aplicó en la descripción ¿Quién sabe por qué?